La Biblioteca Francisco Javier Clavijero, perteneciente a la Universidad Iberoamericana, está ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma 880 Lomas de Santa Fe. Fue inaugurada en 1943. Posteriormente, durante los años 60, se centralizarían las colecciones de la universidad en una sede única. Sin embargo, no sería hasta 1977 que la biblioteca sería nombrada al honor del historiador jesuita Francisco Javier Clavijero. Dentro de la universidad, la biblioteca se encuentra en el edificio T, en los primeros dos niveles inferiores, menos uno y menos dos, y en el edificio N, en la planta baja. Su misión es fortalecer la cultura de información y el impacto de la biblioteca en los procesos de generación, aplicación y difusión del conocimiento en la comunidad Ibero, a través de la innovación y pertenencia en los servicios, la organización y desarrollo de colecciones, así como de la perseveración y difusión del patrimonio documental, artístico, histórico, nacional e institucional. Francisco Javier Clavijero nació en Veracruz en el año 1731. Fue un historiador jesuita mexicano, descendiente de los españoles. Clavijero estudió en Puebla e ingresó posteriormente en la Compañía de Jesús. A partir del decreto de expulsión de los jesuitas, embarcó en Veracruz rumbo a Italia en 1767. Durante su destierro vivió en Ferrara y finalmente en Bolonia, Italia, donde ahí perecería tras ser desterrado de México. Su patria le dedicó su atención y actividad al escribir Historia Antigua de México. La biblioteca posee un acervo histórico documental, el cual cuenta con 4 millones de documentos, los cuales juegan un papel crítico para la investigación. Es por eso que la universidad cuenta con una de las bibliotecas de mayor tamaño y calidad en América Latina. La biblioteca ofrece distintas áreas, las cuales tienen distintas funciones, de las cuales las principales son el acervo general, el acervo histórico, acervo de consulta, catálogo en línea y las colecciones especiales. El acervo general está conformado por 240.000 libros impresos de temática universal. Los alumnos y los profesores pueden hacer uso de estos. Los libros están clasificados por temáticas para facilitar el control y la búsqueda de estos. La biblioteca concede a los profesores y a los alumnos un préstamo de hasta 11 libros. Sin embargo, en caso de que el libro se encuentre reservado, no se podrá hacer uso de ese uso. El acervo histórico. Esta área está conformada por libros antiguos y raros, archivos históricos y el archivo histórico de la Universidad Iberoamericana. Dentro del acervo histórico, se encuentra con una gran cantidad de variedad de pergaminos y códices. Además de eso, cuenta con el archivo personal de Don Porcelio Díaz, el cual consta con una amplia variedad de documentos, de los cuales la mayoría son epístolas, manuscritos pertenecientes a la misma biblioteca. Una colección de documentos sobre el movimiento estudiantil del 68. Múltiples colecciones fotográficas, entre otras cosas. A pesar de eso, para preservar todas estas piezas, se requiere de una extensa cantidad de cuidados. Acervo de consulta. Cuenta con plataformas físicas como digitales. Sin embargo, este acervo no permite el préstamo de los libros, debido a que son piezas únicas y de difícil acceso. Solamente se pueden consultar dentro de la institución, en caso de que se conceda algún préstamo, y será por un tiempo muy limitado. Sin embargo, es común que esos préstamos no sean concedidos. El catálogo en línea busca cumplir con las necesidades de información de manera digital para los integrantes de la universidad. Dentro de este se pueden realizar búsquedas por área de conocimiento, tipo de recurso o alfabéticamente. Dentro de la página encontrarás múltiples libros, revistas, ensayos, entre otro tipo de recursos, así como múltiples herramientas para el aprendizaje y el uso académico. La colección especial cuenta con casi de 1.200 CDs de música y cursos, y alrededor de 4.500 filmes de distintos temas selectos, una colección digital de revistas y periódicos, así como la colección oficial de la universidad, la cual contiene comunicados oficiales de la misma, de los cuales se guardan desde 1973 hasta la actualidad, y cuenta con una amplia gama de alrededor de 10.000 folletos de diversos temas. La universidad, al permitirnos hacer uso de la biblioteca, requiere que se sigan de manera específica sus normas, por lo cual es de suma importancia tener en cuenta que no se debe alterar o deteriorar el material. En caso de que este se genere algún daño material, este deberá ser remendado, el costo va a variar según los análisis del restaurador. Por otro lado, los horarios de la biblioteca varían según los días y las secciones. De lunes a jueves, el horario de apertura es de 7 de la mañana a 9.45 de la noche. Los sábados es el horario más reducido, siendo este de 9 de la mañana a 2.45 de la noche. Mientras que la Sala Manuel L. Pérez Alonso, la cual alberga los libros raros y antiguos, tiene un horario de apertura de 8 de la mañana a 4.45 de la tarde, de lunes a jueves, y de 8 de la mañana a 2.45 de la tarde, los viernes. Tras investigar y recaudar información de la biblioteca, podemos darnos cuenta de la enorme responsabilidad e importancia de esta a lo largo del tiempo, tanto dentro como fuera de la universidad, ya que es un templo de información, cultura, historia, entre muchas otras cosas. La educación no cambia al mundo, sino que cambia a las personas que buscan cambiar el mundo. Paulo Freire La educación no cambia al mundo,